Hola, hoy es sábado 12 de marzo de 2022. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque nosotros los cristianos, más que creer en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Santo Hijo de la Virgen María. Ahora escuchemos. El Evangelio de hoy termina con una recomendación digna de lo que venimos comentando esta semana. Es decir, la rectificación de la vida. No se puede vivir la cuaresma, no se puede vivir, si no es en tónica de rectificar, de corregirse. Este es el tiempo para enmendarse. Hay muchas cosas que están mal en el mundo y muchas de ellas no las podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos hacer diferentes. Ese poquito que tú haces, y el que el otro hace, y el que el otro hace, y el que el otro hace, y el que yo hago, va haciendo de este mundo un lugar diferente. Pero podemos decir que el colmo de la rectificación es la frase con la que termina el Evangelio de hoy. Ser perfectos. Eso es Dios. Y ese es el modelo de perfección que Él nos pone. ¿Por qué Cristo pone como modelo de perfección al Padre Celestial? ¿Y por qué nos dice ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto? Bueno, hay varias interpretaciones que conozco y las voy a compartir aquí brevemente. En primer lugar, Cristo nos dice que seamos perfectos como el Padre Celestial para que tengamos siempre una lámpara que nos ayude a reconocer nuestras imperfecciones. Porque cuando uno se cree bueno es cuando uno deja de mejorarse. Uno deja de avanzar cuando cree que ya llegó. Y por eso, reconocer nuestra imperfección es un maravilloso recurso, porque nos ayuda a mantener el ritmo, mantener el paso. No estacionarnos, no creer que ya llegamos, vivir en un proceso continuo de conversión y de avance. Esa es una interpretación. Otra interpretación muy parecida, cercana a lo que dice Pablo en la Carta a los Filipenses, es aquello de, no importa a dónde hayáis llegado, seguid avanzando. Es decir, el llamado a la perfección es un llamado a crecer. Nos lo dice también el apóstol San Pedro, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces, lo primero es el llamado a no creernos buenos, lo segundo es el llamado a crecer, siempre crecer. Hay una tercera interpretación que es muy bonita porque es muy gráfica. Y es la interpretación de la estrella en el mar. Durante mucho tiempo, los marineros se guiaban por las estrellas. La estrella marcaba un camino, marcaba una ruta. Entonces, tener esa ruta es maravilloso porque es tener hacia dónde avanzar. El marinero nunca llegará a la estrella, por supuesto. Pero la estrella le guía. Entonces, mirar la perfección de Dios es como mirar la estrella. Tal vez no voy a llegar nunca, pero me guía, me sirve de guía a mi camino. Es otra interpretación bonita. Y la cuarta y última interpretación que quiero compartirles es que cuando Cristo nos habla de este ser perfecto nos está proponiendo algo que simple y llanamente es imposible. Pero como hemos contado en otras ocasiones, a Cristo le gustaba y le gusta proponer cosas imposibles. Acuérdate cuando los discípulos le preguntaron, pero entonces ¿quién puede salvarse? Y Cristo les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Él dice, para los hombres es imposible, pero Dios es imposible, pero Dios es imposible, pero Dios es imposible, pero Dios es imposible. Pero eso no es una mala noticia. En la medida en que ese descubrimiento va acompañado de descubrir el Dios que quiere siempre darme la mano. Como está en ese texto de la carta a los Corintios, capítulo 12, donde San Pablo descubre que no puede. Y Dios le dice, te basta mi gracia, en la debilidad se muestra perfecto mi poder. O sea que al proponernos algo perfecto, que es algo imposible para nosotros, seres imperfectos, Dios está también ofreciéndonos su gracia, su gracia, su amor, su salvación. ¿Cuál de estas cuatro interpretaciones es correcta? A ver, la primera decía, no te creas, perfecto. La segunda decía, hay que crecer todos los días. La tercera decía, como la estrella para el marinero, aunque no llegue y la toque, le guía. Y la cuarta dice, para que descubriendo tu limitación, te abras a la gracia divina. ¿Cuál de estas cuatro interpretaciones es correcta? Yo me atrevería a decir, que todas son correctas, que todas nos dejan una enseñanza, y que en esta cuaresma vale la pena aprovecharlas. Gracias. 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 Gracias.